El juego de hoy es Dream Tower y bueno, es un juego en el que manejamos a una especie de gato y tenemos que hacerlo subir hasta lo más alto de una torre y entrar en una puerta para pasar el nivel, para al final librar al mundo de la oscuridad. En el juego, los enemigos son similares a los Goombas en Super Mario, con la variante de que a veces los Goombas tienen sombrero y desaparecen, tienen escudo, lanzan fuego, tienen un cráneo en la cabeza, saltan o toman forma de todo y no se invisten. Ahora, los controles son bastante simples, pues solo utilizamos las flechas, pero las acciones son un poco más elaboradas. Para matar los enemigos hay que saltar sobre ellos, pero en algunos casos hay que saltar y oprimir la tecla de abajo para matarlos. En el juego también hay extras, estos implican en rescatar gatitos atrapados en jaulas a lo largo de los niveles. En cuanto a gráficas, el juego cuenta con gráficas un poco más elaboradas a las de Super Nintendo y el escenario da la sensación de un movimiento en 3D, muy similar a The Sabre Towers del W200. En el juego hay 20 niveles, los cuales aumentan su dificultad a medida de que avanzamos, aunque el nivel final está muy fácil. En conclusión, el juego es bueno, aunque para selección Flash está excelente, a pesar de su nivel de dificultad, nos brindará media hora de diversión. El link para jugarlo es www.minijuegos.com slash dream-tower slash 9748, que como siempre está en la descripción del video. ¡Gracias!